Bueno, el día sábado tuvimos espectáculos musicales, un show televisivo también que vino a presentarse de la ciudad de San Carlos y también hubo entrega de premios, hubo entrega de medallas de los 66 años a jugadores y al Club de Leones Galvez, una institución que ha colaborado en muy buena forma con el club, recuperando todo lo que es el parque infantil del Club Barrio Este y a su vez, esa misma noche hemos recibido una nueva donación del Club de Leones para Barrio Este para comenzar los trabajos del primer salón social del club que se va a construir con los fondos obtenidos en la última expo Galvez se muestra y de esta forma el Club de Leones se suma con una donación de material para la construcción de este salón. Y el día miércoles, o sea hoy, estamos entregando los premios del bono que se lanzó con premio mayor una moto y nueve premios más y gracias a la colaboración de la gente y a todo el trabajo de los socios y las comisiones y las subcomisiones, hemos podido cumplir en la entrega de los premios y de esta forma dar por terminado los festejos de los 66 años, así que bueno, un evento más que hemos podido desarrollar y con éxito. Obviamente estamos con mucha expectativa el domingo, después de 50 años nuestro club vuelve a jugar una final de liga, el domingo pasado hemos ganado de visitante 1 a 0 y forzamos al tercer partido y bueno, tenemos todas las ganas, toda la expectativa y todo el apoyo para nuestros jugadores, el cuerpo técnico, porque realmente nos están haciendo vivir un momento inolvidable y bueno, esperamos poder gritar campeón el domingo. Gracias a todos los medios, gracias a ustedes también por estar siempre al lado de Barrio Este y bueno, los esperamos el domingo y queremos festejar todos juntos. Gracias.